Hill Investment Company y Valerio Entertainment. Yo quiero saludar a Orlando Pérez en Comercial La Rotonda, en Esperanza, frente a la Zona Franca. Orlando Pérez allá en su tienda, tiene de todo para usted. Orlando, saludos para ti y toda la familia que comparte este programa. Me tira hace rato, Robert, no descansamos cada sábado desde, ahí está mi celular, el de abajo, 809-995-5776. No descansamos el mediodía sábado, toda la familia viendo el programa. Y a toda la familia que está observando el programa hoy, bueno, pues, saludo para todos. Gracias por estar en línea, gracias, gracias. Hoy, como dije hace un ratito, viene Chicho Severino. Chicho Severino va a ser un espectáculo hoy aquí, ya que está metido, metido, metido. Está durísimo Chicho Severino. Así que felicidades para él, trabajando duro. Se está trabajando durísimo Chicho Severino, trabajando duro, duro, duro. Yo quiero invitar a toda la gente para mañana. Mañana en Latinaja, en los domingos del junte. Este, el junte típico de Latinaja, junte típico mañana desde las 6 de la tarde, ese junte está llamando mucho la atención. Es el único lugar que está ofertando música típica en vivo cada domingo y temprano. Porque había un problema y era que nosotros ya, lo que pasamos de 30 años, yo tengo 33, lo que pasamos de 30 años, ya no podíamos estar en la calle e iniciando una fiesta a las 12 de la noche. Entonces, ya a las 8 de la noche se está tocando el domingo en Latinaja, el rancho típico Latinaja, detrás del parador Latinaja, aquí en Santiago. Mañana, Lupe Valerio y Rafaelito Román. Eso es mañana, así que ya usted lo sabe. Lupe Valerio y Rafaelito Román desde las 8 de la noche, ya a las 7 se está, está llegando gente desde las 6 pico de la tarde, está llegando gente que quiere disfrutar de la mejor música típica. Vaya mañana a darse unos merengues con su pareja. Y si usted no lleva, bueno, pues bailadores lo que sobran para bailar ese tipo de merengue. Ese tipo de merengue que es en familia, entre amigos, se disfruta bastante el ambiente allá en Latinaja. Eso es mañana, domingo, Lupe Valerio y Rafaelito Román. Hay que ver por aquí, hay que tener esto en línea. Epa, Edward, saludo para ti, hermano mío. Mi hermano, el doctor Peña Acosta, saludos. Saludo para usted, buenas tardes. En sintonía todo el camino, el doctor Peña Acosta en Santo Domingo. Enviándole saludos al doctor Olivo, aquí el ginecólogo en Santiago, un gran amigo el doctor Olivo. Vamos a seguir escuchando, viendo, bailando, gozando música típica aquí en Seguimos Merengueando. ¡Arriba, arriba!